¿Qué es la conferencia anual para la IMTC? Para la IMTC, hacer esta séptima conferencia anual, que comenzó en el 2006, estamos en el 2012, es siempre un gran desafío. Es un gran desafío porque tenemos que transformarnos como conferencia para estar seguros que vamos al lado de la industria en lo que va pasando, en los temas que van siendo importantes. Entonces siempre es un desafío encontrar esos temas y hacer toda la parte de mercadeo para convencer a todas las empresas que tienen que ver algo con la industria de remesas o de envíos de dinero, de que este es el sitio para encontrarse. Es una conferencia de negocios. Básicamente tenemos un gran componente en el lado de cumplimiento, para todos los oficiales de cumplimiento y las personas que tengan que ver con el área de cumplimiento, pero es mayoritariamente una reunión de negocios. Entonces estamos muy contentos este año de recibir por primera vez un representante de cada país latinoamericano. Eso me hace muy orgulloso porque desde Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, de ahí para arriba, México, incluso los países del Caribe, pues tenemos empresas o instituciones bancarias y no bancarias que están aquí para participar en esta conferencia. También básicamente todas las grandes empresas de envíos de dinero a los Estados Unidos. Y bueno, este año tenemos visitantes de África, de Ghana, de Kenia, de Europa, tenemos de Bélgica, de Inglaterra, varios, de España, varios, de Rusia. O sea que estamos atrayendo a todos estos representantes de instituciones de todos los países. Eso nos hace verdaderamente muy felices. Bueno, hasta el momento la mayoría de las personas están muy contentas de estar en la conferencia. ¿Qué perspectiva tienen de la industria? Es relativa. Relativa a qué clase de institución son, en qué países están. Digamos que después de la parte dura de la crisis de 2008, 2009, desde el 2010 en adelante las remesas han subido, sin embargo la transformación que la tecnología está trayendo a la industria pone a la mayoría de las personas, de las compañías nerviosas sobre qué va a ser el futuro, cómo se tienen que transformar para dejar de ser una empresa tradicional muy manejada con los agentes, por los agentes, por transacciones en efectivo, a volverse empresas que utilizan la tecnología, las tarjetas, el móvil, el internet. Entonces siempre hay bastante expectativa de los pasos que debe dar la industria para transformarse a medida que la tecnología nos cambia a todos la vida de alguna forma u otra. Pero hay compañías de tecnología, hay compañías de servicios móviles que están en la conferencia y la idea es traerlos a este sitio para que hagan alianzas estratégicas y puedan en conjunto tener una visión de futuro. Bueno, esta conferencia comparada a la de los años anteriores tiene sus diferencias, básicamente vamos aprendiendo de una conferencia a la otra, las cosas que atendiendo lo que nuestros clientes, los participantes vayan pensando. La feria comercial de este año ha crecido más, o sea, hay más empresas que vienen a esta conferencia a presentarles sus servicios a las empresas de envío de dinero. Entonces son empresas de tecnología, de comunicaciones, de consultorías, tanto de cumplimiento como de negocios, de mercadeo digital. Entonces hay una mayor variedad de empresas que prestan servicios a la industria, pero también en ese sentido hemos crecido. Igualmente ha habido, hay gran variedad de, más variedad de personas, no solamente de la industria en sí, pero de todas las otras empresas que le dan servicios a la industria. Igualmente los temas han cambiado un poco en esa dirección. Gracias. 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 Gracias.